Amar a Guatemala es más que amar sus paisajes y su arte, es más que cantar su himno y ondear su bandera con orgullo. Amar a Guatemala es amar a los guatemaltecos, es orar por tus vecinos y por los que están lejos, por los que se lo merecen y por los que no. Es orar por nuestras autoridades y gobernantes, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. En septiembre y todo el año, oremos por la paz de nuestro país. Un mensaje de Fraternidad Cristiana de Guatemala. Síguenos en las redes sociales como La Frater. ¡Gracias!